Esa es la pregunta que muchos se hacen, que no hay una situación necesaria, no hay un proceso, no hay una situación necesaria, pero sabes que debes hacer. En esos momentos, tenés, desesperado, tenés, confiado, tenés el, en el que nos da acá, en el que nos da acá, en el que nos da acá, es el que no es ahora, en todo el que nos da acá, en el que nos da acá, es el que nos da acá, en 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 el que nos da acá, es el que nos da acá, en el que nos da acá, es el que nos da acá, en el que nos da acá, es 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 el que nos da acá, y ah 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 bueno ok ok saludos saludos carola saludos qué tal bueno es que estoy vendiendo bueno allá al fondo se ve el triciclo entonces bueno estoy estoy vendiendo pero bueno no quería ser live pero ya saben tenemos que llevar todo cronológicamente ok saludos y que saludos carola si se escucha más bien el ruido de la feria se distingue que sector pérez pero se escucha bien lo que dice ok vamos a ver de nuevo es que el problema ya corte ya corte bueno como quiera voy a hacer el enlace voy a dejar el enlace voy a tener que unir este este vídeo al anterior bueno que tal ahí se escucha bien sí a ver voy a ponerlo aquí bueno a ver bueno es importante que haga este live la verdad no quería hacerlo porque una estoy trabajando y como ven hace rato pues tuve que es pasar un cliente se escucha ahí bien carola por fin y que si se escucha bien ahí ok es que puse ahí el micrófono no sé si se escucha bien lo pasa que estamos en la feria y obviamente está el sonido hacia la derecha tendría que irme hacia la izquierda bueno sirve que voy que voy éste voy a hacerme hacia la izquierda para que bueno no se escuche tanto el ruido ok dice que si se escucha miren no quería hacer la época está trabajando estoy ocupado pero es necesario hacerlo porque hoy finalizaron los tres días de ayuno y tenemos que hacer un reporte más que nada para dar a conocer cuál fue lo que se nos enseñó cuál fue el avance si hasta que se logró con los tres días bueno antes que nada vamos a ver son las 11 26 de la noche del día lunes 5 de agosto si lunes 5 de agosto 11 26 de la noche y bueno este se está haciendo este live para que quede registrado sí que fue lo que se logró con los tres días con los tres días de ayuno que fue cuál que fue lo que se aprendió si se tiene que registrar al menos en mi caso todo esto se va registrado por qué porque es como es se va es como parte de tu testimonio y tu testimonio si en este caso aplica o ayuda a las personas que apenas están iniciando como intercedores si estamos hablando que se va a registrar que fue lo que es lo que tenemos que registrar qué fue lo que sucedió durante los tres días de ayuno como dios se manifestó qué fue lo que reveló sí y qué fue lo que sucedió en el proceso porque ya dijimos que contender contra un principado como haz modelo no es cualquier cosa entonces es importante que hagamos este live y bueno como verán estoy en la feria estoy en la feria y bueno estoy algo ocupado pero es importante hacer el live hoy 5 de agosto sí se entregó los tres días de ayuno sí a favor de una hermana que está haciendo desde hace un año por lo menos ella me comenta si éste está siendo afligida por un principado llamado asmodeo asmodeo para el cristianismo normal común si o promedio de la iglesia es una entidad que no se conoce por qué porque no aparece en la biblia así más sin embargo nosotros tenemos conocimiento que aparece en el libro de tobías sí donde es un principado no es cualquier cosa que se dedica a destruir las familias en el libro de tobías enseña así que siete esposos si no mal recuerdo se casaron con los recorros y estarán no recuerdo el nombre de la esposa de tobías pero esta entidad amenazó si a tobías de muerte donde los antecedentes de asmodeo es que esta mujer lograba casarse pero no llegaba a completar en la noche nupcial sí o sea que no no había noche de bodas entonces tobías si en el libro de tobías enseña quién es asmodeo entonces eso para el cristianismo simplemente no tienen conocimiento por qué porque en la biblia no aparece entonces eso aparece en los libros deutero canónicos sí en los libros deutero canónicos ok saludos saludos entonces el cristianismo ayer precisamente vi aquí en la feria a un pastor si un pastor y lo saludé y le digo oiga pastor qué conocimiento usted tiene de asmodeo y me dice no pues ni sé de quién hablo entonces ya le expliqué es que tengo una hermana que está siendo afligida por asmodeo pero entonces la respuesta de mi amigo el pastor es la respuesta común que te va a dar cualquier pastor que está dentro del sistema mundial de iglesias luego del concilio mundial de iglesias es decir que no tienen conocimiento de quién es asmodeo por qué porque simplemente un modelo aparece en la biblia más sin embargo asmodeo al aparecer en los libros deutero canónicos como el libro de tobías nos da una referencia y al conocer el libro de arsboetia del rey salomón nosotros tenemos un conocimiento o una referencia de quién asmodeo pero una cosa es que tú tengas conocimiento de quién es asmodeo conforme a los libros y otra cosa es que dios te direccione hacia una persona que está siendo afligida por este principado ahí la cosa cambia porque porque si tú no tienes conocimiento de quién es asmodeo pues simplemente dios no te va a utilizar o no te puede utilizar para ser intercesor de una persona que está siendo afligida por asmodeo o sea si si tú no conoces o no tienes conocimiento y se cumple la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento si tú no tienes conocimiento de quién es asmodeo pues entonces simplemente dios no te puede utilizar como intercesor si entonces una cosa es que aparezca o tengas conocimiento de asmodeo conforme enseñan los libros deutero canónicos como el libro de tobías y otra cosa es que dios te direccione hacia una familia si o una señora que viene siendo cabeza de familia si donde está siendo afligida desde hace un año si y donde asmodeo ella tiene conocimiento de quién es el principado por revelación se le dio quién es el principado o sea es muy distinto pues si que dios te direccione hacia una persona una que tiene que saber que está siendo afligida y dos sobre todo que tenga conocimiento por revelación de parte del espíritu santo si de que está siendo afligida por un principado llamado asmodeo o sea que esta persona que está siendo afligida no solamente tenemos referencia de que de que el llamado que ella tiene junto con sus cuatro hijos es poderoso sino también tenemos referencia a ella saber y distinguir o haberse le dado por revelación quién es el que es el principado que le está afligiendo entonces en otro lugar como referencia que esta mujer tiene conocimiento o una relación con dios por el cual yo me reveló quién es asmodeo el principado que está afligiendo entonces una cosa es lo que te enseña la biblia otra cosa es lo que te enseña dios sí o te sí te otra cosa es lo que por medio de una relación directa con dios él te instruye al ser dirigidos nosotros con una persona víctima de asmodeo si las cosas cambian aquí puse sí en este live el enlace de la suma sacerdotisa que fue liberada por ti y o sea y puse el enlace de mi anterior live donde digo quién se ofrece si a orar por la hermana que está siendo afligida por asmodeo si le quiero agradecer a todos los miembros de este facebook a todos mis contactos por haberse comunicado conmigo para interceder a favor de la hermana si obviamente nadie se ofreció o al menos se dirigió conmigo para pedir información acerca de la hermana y orar por ella o sea que desde ahí dios nos está dando una referencia de cuál es la situación de la iglesia sí referente al segundo gran mandamiento o sea que si nadie se ofreció a apoyar sí por lo menos con oración a la hermana sí eso me da a mí una referencia de que la iglesia está mal nadie de todos los que están aquí dentro de mis contactos o al menos tienen conocimiento de la biblia se ofreció a orar por la hermana entonces a mí me da una referencia eso de que el cristianismo una no tiene conocimiento de asmodeo dos no tiene amor al prójimo tres no está preparado para contender con un principado de esa categoría o ese nivel de guerra espiritual sí y si dios no está mostrando sí que desde hace tres días cuando yo hice live citando a conocer la situación de esta hermana si en estos tres días nadie se ofreció a orar o a interceder a favor de esa hermana dios no está mostrando cuál es el nivel en que está la iglesia o sea que la iglesia está perdida si eso de entrada les digo a todos aquellos y early si que creen y se engañan si que con ir y llevar un sustento o comida si a los desamparados si me da una referencia de que ellos están interpretando mal cuando la biblia enseña de que hay que ayudar al prójimo segundo gran mandamiento una cosa es que tú le des comida bañes o le des provisión si al hermano que está si en la calle en situación de calle y otra cosa es que tú intercedas a favor de una hermana que está siendo afligida por un principado sí como lo es asmodeo son dos cosas distintas viernes si voy a atacar voy a tocar este punto primero sí porque cualquiera si puede llevarle un plato de comida a una persona que está en el suelo la puede levantar bañar hacer segundo lo que él cree que es el segundo gran mandamiento sí pero a mí se me enseñó al menos con la situación de mi ex mujer sí y lo enseña el libro de rebeca abraham el vino de la libertad a los cautivos que una cosa es que tú le des de comer a un indigente y otra cosa es que tú te lo lleves a tu casa si en tu casa no sólo resuelvas sí saludos aunque no sólo le resuelvas el problema de la situación de calle sino que tú lo vayas instruyendo dentro de tu casa hasta levantarlo y ese hombre lo cambios el libro de rebeca abraham enseña que muchos pastores están dispuestos si ayudar al prójimo en la calle pero pocos son y contados son los que llevan a un indigente en situación de calle a sus casas sí y atenderlos como se debe la cosa cambia la mentalidad cambia es algo parecido con lo que se está viviendo sí con esta hermana que está siendo afligida por asmodeo si ustedes son yerli yerli te repito mucho por qué porque yo sé que hay un ministerio en honduras que lo encabeza el hermano fausto sí y tengo antecedentes con el hermano fausto de que él está pidiendo que dejen que vendan todas sus cosas para ejercer el ministerio si ayudando al prójimo llevándole comida llevándole sábanas x y si hasta cierto nivel es correcto pero dios no está interesado si de que tú ayudes al prójimo de esa manera porque una cosa él incluso la vida en la biblia le enseña pobre siempre va a haber una cosa es que tú ayudes a una persona una persona en situación de calle yo y otra cosa es que tú seas un intercesor de esa persona para que lo levantes o en este caso ser intercesor de una persona que está siendo afligida por un principado o sea la palabra amor al prójimo tiene otro significado sí porque porque el libro de howard pittman sí titulado placebo enseña que durante toda su vida él hacía las las obras por eso la biblia es muy explícita y enseña de que la salvación no es por obras porque porque en el libro de howard pittman enseña que este varón hacía las obras y creía cuando él murió pidió consenso delante del trono de dios sí y pidió que antes de morir fuera a encararse con dios y el tratar de defenderse sí diciendo que él había hecho las obras por el cual no merecía morir cuando él se presenta delante del trono de dios sí antes de que él pase delante de dios dios lo reprende y le da a entender sí que las obras que él hacía lo hacía para su propio ego que ahí no había gloria de dios sino que él se quedaba con la gloria cierto cierto carola gonzález entonces qué es lo que está pasando si de hecho los que qué es lo que está pasando si con aquellas personas que creen y se engañan quien con ir y darle un plato de comida a un indigente están cumpliendo con el segundo con el segundo gran mandamiento que es lo que está pasando con estas personas lo que está pasando con estas personas es que se están engañando sí porque ese no es el segundo gran mandamiento que enseña la biblia lo que te quiere dar entender y lo que registra jesús a través de sus sufrimientos es de que tú tienes que darte en sacrificio para que a través de muchas tribulaciones y muchos y darte en ofrenda agradable delante de dios darte en sacrificio tú llegas a ser un intercesor como jesús una cosa es que tú hagas las obras si a quien no puede apartar el 10 por ciento de su salario sin ir a llevar un plato de comida a un indigente cualquiera lo puede hacer hasta las grandes asociaciones benéficas lo hacen a favor de las demás personas pero nuestra función no es esa nuestra función es que si dios te direcciona con una persona que está siendo afligida por un principado como asmodeo su función es la de interceder entonces todas aquellas personas que están dentro de ese sistema si de ayuda al prójimo llevándole un cobertor un plato de comida a los indigentes esta palabra es para esas personas yo les pregunto será que de todas esas indigentes por llamarlo así que ustedes han ido y dado un plato de comida mi pregunta es será que en algún momento ustedes se pusieron bajo ayuno y oración para pedirle a dios primero dirección segundo protección a esa persona y tercero revelación de qué es o cómo es o cuál es la situación de esa persona para ayudarle mi pregunta es será que alguien de todo el ministerio por ejemplo del hermano fausto si han hecho ayuno y oración a favor de una persona por lo menos sí porque la intención no es de que le des un plato de comida el plato de comida es simbolismo de la palabra de dios mi pregunta es será que han procedido de esa manera o es que todos estos años sean han vivido un engaño ustedes mismos sí porque lo que primero dios me reveló es que nadie se ofreció a interceder por esta persona sí entonces me da referencia que la iglesia está mal más los que llegan a las hospitales o llegan a orar por los enfermos a mí me da entender sí que la iglesia está mal sí porque si estuvieran hermano que aconseja usted sobre salir a eeuu rica alvaro es cierto cierto que de que ahorita te contesto porque si estuviera olvídate de salir enrique alvaro si tú no estás en comunión con dios a donde vayas si a donde estés si no estás en comunión con dios simplemente si no tienes a dios en tu corazón si simplemente a donde vayas te va a llegar los juicios así que lo primero que hay que poner en una balanza o auditarte si auditar en tu caso es cuál es tu condición delante de dios porque yo te podré decir salte de eeuu pero si si tú no estás a cuentas con dios o estás haciendo la voluntad de dios da igual que te quese en eeuu o te salgas si si tú no estás dentro o escrito dentro del libro de la vida si de nada sirve el consejo que yo te dé ok estamos de acuerdo de rica alvarez pues todo el contenido entonces a mí lo primero que se me dio a entender es que la iglesia está mal sí porque nadie se ofreció ni siquiera a dar una palabra y eso ayer me lo hizo ver dios con el hermano juan carlos verdes cuando público en su facebook que necesita ayuda sí y fueron contados lo que por lo menos le dieron una palabra de aliento yo ayer tenía que entregar el ayuno yo ya tenía que entregar el ayuno sí y cuando vi su publicación le digo sabes que hermano yo iba a entregar la medianoche el ayuno la verdad tengo mucha hambre no me gusta ayunar sí pero yo entendí que era importante interceder a favor de esa hermana y ahorita que yo viste yo iba a entregar mi ayuno a la medianoche veo tu publicación y se me hace feo no orar por ti así que voy a orar por ti si comprendo cuál es tu dolor comprendo cuál es tu situación es feo andar pidiendo dinero si en el facebook y que nadie ni siquiera te dé una palabra es feo si entonces hermano hoy voy a orar por ti y bueno dios dirá en sus tiempos qué es lo que hace ok carolina ok bien 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 dios dios pesa los corazones gracias carolina entonces es feo ver que un hermano haga una publicación y nadie le responde entonces eso a mí me da una idea sí que la gente solamente desea exprimirte más nunca apoyar sí por eso yo no dependo de las ofrendas sí de nadie yo lo que hago es le pido a dios mi problema es con dios sí y lo asunto es con dios no con no con sus ovejas entonces ayer extendí los tres días ayer iba a entregar a la medianoche los tres días de ayuno pero al ver la situación del hermano juan carlos berrios que está pidiendo apoyo económico si también si este nadie le contestó más que una persona hasta la hora que yo lo vi entonces eso me da una idea cómo está la iglesia porque porque es importante que yo toque este tema sí porque los tres días de oscuridad es precisamente por eso porque por causa sí de predicar la tora si el amor al prójimo si desvanecerá entonces aquí hay que ver cuál es el amor al prójimo que tú tienes porque tú podrás salir de eeuu sí o irte de una ubicación a otra pero si tú no comprendes cuál es el amor al prójimo que no son las obras sí y arly si tú no vas a entender por qué razón es que dios va a mandar los tres días de oscuridad sí y aquí es donde vamos a entrar en tema obviamente a los que no estén de acuerdo con esta palabra pueden salirse de mi facebook no solamente del vídeo les agradecería entonces que se logró los primeros tres días de ayuno si vamos vamos a hacer un resumen si esto solamente es un avance porque porque esto hay que ser un estudio tremendo por todas las manifestaciones algo que esta mujer tuvo sí donde cuando por ejemplo algo cuando se le presentaba enemigo si había como uno cuando el enemigo se le presentaba si a su alrededor o en el ambiente había como un ambiente de color azul y eso nosotros lo vimos en uno de los ánimes que representa el color azul porque el enemigo o el demonio se te presente si en vivo y a todo color en color azul entonces esto lo vemos en los ánimos y representa un hijo de un un hijo de un demonio si bueno sólo porque no tocamos el tema entonces lo primero hace una semana si a mí no me gusta que me hable dios porque cada vez que me habla dios que es lo que hace dios dios te quebranta dios te deja sin nada hay un principio dentro del cristianismo y aún dentro del satanismo cuando el enemigo cuando un satanista si pasa a ser cristiano el el enemigo la arrebata todo le quita todo si como el cristiano es lo mismo cuando dios te llama que lo que hace dios te quita y te despoja de todo entonces qué fue lo que pasó conmigo hace una semana hace una semana simplemente colapsó todo mi economía de que si me cansía me quedé sin dinero me quedé sin niñera y dije o me está hablando dios nuevamente yo dije bueno ok si me vas a hablar y no me responde simplemente dejo todo sí y qué pasó a la medianoche me dos hermanos me contactan y empiezan a proveer a proveer desde ahí todo se solucionó pero cuál era la función de dios al alejarme cual quebrantar todo o dejarme o despojarme de todo si una semana después comprendemos cuál era la finalidad la finalidad era direccionarme con tres mujeres donde una de ellas está siendo afligida o estaba siendo afligida si fueras modelos entonces un día cuatro un día antes de entrar en ayuno cuando yo ya había entendido que tenía que entrar en ayuno y oración a favor de esta hermana por intercesión hubo cuatro ataques espirituales en los sueños el enemigo te ataca en los sueños porque si logra matar tu espíritu te mata tu cuerpo si eso lo enseña la biblia no temas aquel que mata tu cuerpo sino aquel que puede matar tu espíritu entonces los los brujos lo que hacen es que invocan demonios o ellos se presentan en tu casa para matar tu espíritu y si matan tu espíritu te matan a ti en la carta o sea que mueres incluso se lo enseña la película doctor strange es una cátedra lo que te enseñan ahí entonces cuando antes de yo entrar en ayuno y oración si los tres días hubo cuatro ataques espirituales yo dije ok hay que entrar en ayuno y oración que es que pudimos ok enrique alba dice si entiendo que es en comunión con mi señor jesucristo ok bien enrique álvarez estamos para allá estamos para allá porque hoy el dow jones cayó y eso es una referencia de que viene el colapso financiero y al fin de colapso financiero viene una guerra civil entre estados unidos y viene lo que es el levantamiento en contra de los inmigrantes bueno vamos con el primer día el cuando empezamos a ayunar si el primer día cuando empezamos a ayunar el primer día si no hubo manifestación si hubo presión no hubo manifestación en los sueños o sea que los ataques espirituales en los sueños en los sueños o por medio de los sueños si se cancelaron como como se cancelaron si los ataques espirituales a través del ayuno entonces ahí nos da una buena referencia porque porque desde el primer día si que se ayuno los ataques espirituales cesaron si que pasó ese día que yo hice el live terminé como las 12 20 de hacer el live si voy a apurarme porque mi negocio está allá está solo este el primer día que hice el live y oré por esa hermana fui levantado a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana fui levantado yo entiendo que fue levantado por el espíritu y me puse ahora a interceder por ella si y a pedir destrucción de sus enemigos entonces el primer día no hubo manifestación el segundo día que fue lo que pasó dios reveló a través de un sueño hacia uno de los hijos de esta hermana cual era el problema que hay dentro de ellos si y el problema fue que hay falta de perdón si y aquí tendría que entrar en detalle que fue lo que sucedió conmigo si que prácticamente fue lo mismo que pasó con estas personas estamos hablando que ellos están siendo afligidos de hace una semana ya sea desde hace un año si y estamos hablando algo que cuando los brujos se le presentan por ejemplo a uno de sus hijos se les presenta en figura de su padre si y en el espíritu o en el sueño a ellos si o al menos a uno de sus hijos se les presenta en figura de su padre golpeándolos con la hebilla del cinturón entonces esto la hermana entendió que lo que quieren los brujos o los demonios al tomar figura del padre de ellos en contra de uno de sus hijos y golpearlos con la hebilla es que quieren generar un odio a su padre o sea que el demonio o los brujos trabajan encubiertamente entonces esto que ha generado esto ha generado una falta de perdón hacia su padre y al haber falta de perdón el enemigo toma ventaja sobre ese sentimiento y que es lo que hace no les permite estar en paz entonces yo entendí si que había que ministrar que administrarlos si a todos ellos juntos como familias y darle testimonio de lo que Dios hizo en mi vida cuando a mí se me dio la orden de que tenía que perdonar a por ejemplo a mi mujer entonces yo comprendí eso en su momento y con esta hermana con la situación de esta hermana a mí se me confirmó si que lo que hace el enemigo o lo que cuando lo que hace lo que hace el enemigo es que utiliza a las personas que no tienen a Dios para irse contra ti y así pelees en este caso con tu pareja y generes un odio y falta de perdón y al generar la falta de perdón el enemigo toma autoridad sobre ti y te hace la guerra y mientras tú no entiendas lo que enseña la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre entonces no vas a entender o comprender que la guerra es espiritual y mientras tú no perdones a la persona que te está haciendo daño el enemigo te va a estar fastidiando la vida o toda la vida hasta que tú entiendas que tienes que perdonar entonces aquí es donde entra el pastor o la persona a ministrarlos y a darles a entender que tienen que perdonar entonces eso Dios mostró o reveló en su segundo, en el segundo día de ayuno entonces ¿a qué vamos con esto? apagaron la luz apagaron la luz ¿a qué vamos con esto? a lo que vamos es de que mientras la familia no perdone las manifestaciones van a seguir dándose entonces eso es algo que ellos como familia deben platicar entonces ahí tienen que platicar ellos entonces el tercer día ¿qué pasó? ah, el segundo día vuelvo al segundo día el segundo día yo reporté o en el primer día yo en mi video reporté que cada vez que yo oraba me daba un profundo sueño entonces yo comprendí que en el segundo día después de orar en la tarde a favor de esa familia me vino un profundo sueño y caí rendido al levantarme me dolía esta parte del cuello esta parte por medio de una publicación de Revelaciones Smith entendí que cuando los brujos ya no se te presentan en los sueños lo que hacen es que mandan a los demonios y te mandan a oprimirte o a escrujir tu cuerpo o sea a dañarte ¿por qué? porque ellos ya no pueden presentarse en tus sueños o sea, yo al decir que los iba a esperar en los sueños y a ver cómo los tocaba porque les iba a hacer la guerra en los sueños si tú matas el alma o el espíritu de un brujo en los sueños tú lo matas físicamente es un secreto ellos ya no se volvieron a presentar en mis sueños pero sí empezaron a mandar opresión a través de los demonios afligiendo mi cuerpo entonces nosotros entendimos en el segundo día de ayuno que teníamos que ponernos la armadura o pedir a Dios que nos diera la armadura entonces esa fue una enseñanza el tercer día de ayuno Dios revela en lo personal me responde una petición que hice sí, y me da un sueño sí, me da un sueño revelando o respondiéndome entonces, ¿qué podemos dar a entender en estos tres días? de ayuno ¿qué podemos dar a entender? ok que en estos tres días de ayuno sí, se logró a favor de la hermana sí, primero que los ataques espirituales sí se dieran o sea que ya no hubo manifestación dentro de sus casas más, sin embargo los brujos o el enemigo le seguía enviando ataques en los sueños a ellos sí entonces en estos tres días de ayuno no solamente se logró sí, aislarlos de todos los ataques espirituales que tenía esta familia sino que también a mí en lo personal se me dio a entender que cuando tú intercedes a favor de una persona tienes que ponerte en ayuno y oración para que los ataques espirituales en los sueños sí, no te no surtan efecto en ti o sea que el ayuno y oración sí, no solamente Dios lo utiliza para revelar información referente a la persona referente a la persona con la cual estás interviniendo o intercediendo sino que también Dios sí te da su protección o por el ayuno tú estás bajo la presencia de Dios y los ataques espirituales no tienen efecto en ti sí, o sea que lo que es la intención todo proceso que debe hacer un intercesor a favor de una persona es primeramente el intercedor ponerse en ayunas para que los ataques espirituales no surtan no tengan efecto en él segundo segundo bueno ya se acabó la feria sí segundo sí en los tres días de ayuno y oración Dios reveló sí cuál era la situación de esta persona sí y gracias al ayuno y oración pudimos saber cuál es el problema que hay sí en esa familia tercero es de que Dios contesta tus oraciones o peticiones que tienes personales sí entonces aquí se nos dio una enseñanza sí y se nos confirmó lo que dijo en su momento el apóstol Rafael Ramírez sí cuando él fue a contender sí en una iglesia donde estaba tomada prácticamente por brujos sí a él se le pidió que durante el tiempo que estuviera en esa iglesia sí tendrían que verte testimonio de Rafael Ramírez sí a él se le pidió que estuviera en todo momento en ayuno y oración entonces comprendemos sí hermano profeta Juan Carlos Berrios que el ayuno sí que el ayuno sirve sí para tres cosas importantes primero para que el enemigo no pueda atacarte espiritualmente a través de los sueños segundo para revelarte la situación de la persona por la cual estás intercediendo y tercero Dios te responde una petición que tú tengas personal entonces el ayuno y oración es para eso sí y hoy hoy sí esa palabra hoy lo que se nos dio a entender es que sigue bueno que sigue lo único que sigue es confiar en Dios ¿por qué? porque la palabra ya fue soltada y cuál fue la palabra que se soltó es de que los enemigos de esta mujer van a ser destruidos cuando Dios tiene control de ese tiempo en los tiempos de Dios se va a ejecutar la palabra que se soltó ¿cuándo? en los tiempos de Dios pero aquí Dios reveló algo importante que mientras tú sí que me estás viendo seguramente si tu familia y tú no logran perdonar sí el enemigo va a tener total autoridad para seguirle fastidiando la vida entonces por mucho que yo interceda a tu favor si tú en tu corazón guardas rencor o falta de perdón sí naturalmente por el proceso que estás pasando el enemigo va a seguir fastidiándote la vida entonces aquí se cumple una palabra de parte de Dios que si tú no perdonas sí él no puede aceptar tu frente sí hoy se nos dio a entender Carola Gisela sí que por testimonio de un ex brujo por testimonio de un ex brujo en su momento a mí se me enseñó que tanto el que el ex brujo que estaba que estaba siendo procesado para ser liberado como la persona que intercedió a favor del brujo ambos se pusieron en ayuna y oración si no mal recuerdo sí durante cinco días sí o al quinto día no recuerdo bien o a la semana no recuerdo bien sí ese brujo que estaba en proceso de liberación fue libertado entonces que enseña esto y a nosotros se nos barrió a mí la verdad se me olvidó hoy se me dio entendimiento en eso de que cuando tú vas a interceder a favor de una persona sí primero tú tienes que ponerte en ayuno sí pero también la otra persona porque al final sí quien necesita la liberación es la persona por el cual tú estás intercediendo sí entonces yo le pregunté a ella oye te pusiste en ayuno y oración como yo me puse me dice no pero te digo algo durante un año de lunes a viernes yo me puse en oración y nada sucedió saludos Gisela buenas noches sí entonces a mí se me barrió perdón pero creo que los dos debimos de habernos puesto en ayuno y oración para que esto tuviera mayor poder entiendo yo o mayor revelación o mayor manifestación de parte de Dios entonces lo que yo entiendo y esto es una enseñanza para todos aquellos que van a ser utilizados para intercesores es de que cuando tú intercedas en este caso por una familia tanto tú como toda la familia debe ponerse en ayuno y oración ¿por qué? porque no solamente vas a recibir tu revelación sino cada miembro de la familia va a recibir no solo revelación sino también liberación entonces es importante cuando tú intercedas por una familia o por una persona en lo personal tanto tú que vas a interceder como la persona que está siendo afectada deben ponerse en ayuno y oración una cosa es que tú te hayas puesto durante todo un año en ayuno y oración y otra cosa es que Dios te mande a uno de sus hijos en su tiempo para que interceda por ti entonces no es que no valga todos tus ayunos y oraciones que hiciste anteriormente durante un año sino que era correcto también que lo hicieras en el tiempo en que él te mandó a un intercesor y yo comprendo que estar orando y ayunando de lunes a viernes durante un año a favor de sus hijos como madre de familia es cansado y llega un momento y yo entiendo que la hermana ahorita simplemente perdió la esperanza no solamente ella sino también sus hijos pero con estos tres días de ayuno y oración que se intercedió a través a favor de esa hermana yo entiendo que ella ya comprendió como está la situación donde cada persona que tiene que ser que es llamado por dios tiene que ser procesada o pasada por el desierto entonces es lo que enseña los dos videos de Héctor Pérez que hoy publiqué donde Héctor Pérez enseña en mi otro video que para ver la gloria de dios tienes que ser procesado o pasado por el desierto y lo segundo en el segundo video que fue lo que se escuchó al principio en este video es de que tienes que esperar ahora en dios tienes que esperar sus tiempos entonces esta fue prácticamente en resumen la enseñanza si el tipo de nivel el tipo de manifestación o el nivel de manifestación que se les dio que se estaba por el cual se estaba afligiendo a esta familia era tremendo si era tremendo eso tendría que yo eso tendría yo que que registrarlo para beneficio de aquellos futuros intercesores que sean llamados por dios si entonces en resumen eso se logró estos tres días de ayuno y oración si ahora que sigue dios dirá si porque con esto no solamente dios está revelando cual es la situación actual de la iglesia que es deplorable si si la iglesia piensa que darle un plato de comer a un vigente eso es el segundo gran mandamiento déjeme decirle que están acabados si porque dios no nos mandó hacer eso el amor al prójimo es lo que enseña la ley de cristo en el nuevo testamento cual es la ley de cristo la ley de cristo es sobrellevar los unos las cargas de los otros y aquí está dando a entender la biblia o jesús con todo esto si que si tú no eres capaz de llevar la carga del hermano en este caso si que te pongas en ayuno y oración para interceder a su favor o sea que no aflijas tu cuerpo si como lo enseñó jesús durante todo su ministerio si si tú no estás dispuesto si a ayudar a tu prójimo de esa manera en ayuno y oración afligiendo tu cuerpo delante de la presencia de dios si si tú no estás dispuesto a sacrificarte por el hermano o por amor al prójimo déjame decirte que como cristiano estás acabado si y si a eso le sumamos que la iglesia no tiene conocimiento en quien es asmodeo está acabada porque no está ejerciendo el segundo gran mandamiento si porque lo de menos para jesús y los apóstoles era darles de comer a cinco mil personas si realmente el gran reto para jesús y los apóstoles era hacerles cambiar de mentalidad y darse en sacrificio si a través del ayuno y oración intercediendo por el prójimo tenemos la enseñanza si no más recuerdo del endemodiano agadareno donde jesús le reclama a los apóstoles oh generación incrédula hasta cuando estaré con ustedes este género no sale sino con ayuno y oración y si yo fui dirigido hacia una persona hacia una hermana que durante un año ha estado guerreando en contra de un principado entonces a mí me da entender la biblia o la palabra de jesús a qué género se estaba refiriendo si porque lo que hice en estos tres días fue precisamente eso poner en ayuno y oración mi cuerpo o sea me puse en aflicción a favor de una hermana y no es que no es que ella haya sido ella haya sido liberada sino que fue protegida si o los ataques espirituales cesaron si entonces aquí jesús nos da un entendimiento que para poder contender contra un principado también es necesario ponerse en aflicción o sea en ayuno y oración tal como lo enseña su palabra y déjame decirte a ti que tú que me estás viendo que si tú no has entendido que el ayudar al prójimo es darse en sacrificio ayunando llorando si por él si tú no has entendido eso déjame decirte que como cristiano estás muerto ¿por qué? porque Dios no te puede bendecir a través de esa obra si y eso queda registrado si en estos tres días de ayuno y oración donde nadie de mis contactos más que una que se acaba de reportar si oró por ella así de mal está la iglesia y a mí me da igual si oran o no por ella al fin y al cabo ella fue direccionada a mí pero a mí eso a mí me da una enseñanza si de realmente si cómo está la situación de la iglesia porque de nada sirve que vayas y presentes tu diezmo cada fin de semana en la iglesia si tú no estás dispuesto si a darte en sacrificio a favor si o si a favor de una persona que está siendo afligida no solamente ella sino toda su familia si tú no has comprendido eso como cristiano estás muerto espiritualmente ¿por qué? porque quiere decir que no fuiste pasado por el desierto por el cual jamás nunca verás la gloria de Dios como lo dijo Héctor Pérez el día de hoy entonces este es solamente un resumen si de lo que se hizo estos tres días de ayuno y oración si que sigue Dios dirá Dios tiene que tratar directamente con esa familia a mí me gustaría ir hasta donde ellos viven si y hablar con el pastor y con toda la iglesia pero eso ya depende de Dios si yo hasta hoy termino mis tres días de ayuno y oración y hasta hoy si se le reveló a ella cuál es su situación y eso ya depende de ellos como familia si la palabra fue soltada Karim Roque si Letty Espinosa sabe que cuando yo dije anteriormente que mis labios fueron ungidos quiere decir que lo que yo decreté o lo que yo pedí a Dios en unidad en Dios si Dios lo autoriza se va a ejecutar entonces ¿qué le queda a esas personas que le están haciendo la guerra a esta hermana? lo único que le queda es su destrucción por causa de las obras de sus manos y sus corazones si pero ¿qué es lo que tiene que hacer la hermana? lo que tiene que hacer la hermana es hablar como familia si y dar el perdón si y eso es algo muy difícil que yo ya pasé dar el perdón no es cualquier cosa si pero mientras ellos como familia no den el perdón no hablen no hablen y comprendan que la guerra es espiritual quien está operando detrás de esa persona es el enemigo hasta que ellos no entiendan eso el enemigo va a tener autoridad para afligirlos continuamente y ahí yo ya no puedo hacer nada ahí lo que yo lo que tenía que hacer ya lo hice ya solté la palabra ya depende de Dios si sus tiempos y dependen de ellos entonces ¿qué se logró hacer estos tres días de ayuno? todo lo que dije anteriormente que la iglesia la situación de la iglesia es nefasta deplorable si y si aquellos si tú que me estás viendo o aquellos que están dejándose llevar si al creer que hacer el segundo gran mandamiento o las obras de justicia si ellos creen que llevarle un plato de comida o una cobija a un indigente si ellos creen que eso es el amor al prójimo déjenme decirle que están acabados están muertos espiritualmente si porque cualquiera puede darle un plato de comida a un indigente pero no cualquiera se pone en ayuno y oración y no cualquiera es llamado por Dios y no cualquiera tiene el conocimiento contra quien se está enfrentando entonces están muertos espiritualmente si entonces adelanto esto estoy trabajando como verán pero bueno sé que es importante hacer estos videos para que queden registrados y llevar una continuidad si para aquellos que están siendo levantados como intercesores dentro de las iglesias o fuera más que nada de las iglesias porque para poder contender contra principados o contra el género que dijo Jesús que no salía sino con ayuno y oración si para poder contender con ese género de demonios o principados hay que tener no solamente el llamado y la unción de Dios sino tienes que tener conocimiento y si tú no tienes ni una de las tres cosas estás como cristiano muerto espiritualmente jamás vas a ver la gloria de Dios jamás eso te lo puedo asegurar bueno es todo son las doce la medianoche doce con diez de la maya derrugada si si alguien tiene alguna pregunta hágamelo aquí saber y bueno están advertidos están advertidos aquellos que le han hecho la guerra a la hermana que la palabra fue soltada si y que en su tiempo de Dios van a ser destruidos conforme fue decretada si eso ya depende de Dios y de la familia en mi caso simplemente yo lo que puedo decir es si que mientras tú tengas el llamado la cobertura de Dios y el conocimiento hacia quien te estás enfrentando o hacia donde Dios te direccionó si tú puedes estar tranquilo si de que nada te va a pasar y así en estos tres días de ayuno si pudimos confirmarlo que nada pasó ¿por qué? porque estamos bajo la cobertura de Dios y si a ti te da miedo orar a favor de una hermana de una hermana si por miedo a las represalias déjame decirte que tienes que poner en una balanza cuál es tu situación delante de Dios si voy a pasar a las preguntas ok carola dice cierto cierto hermano ok hermano Enrique Álvarez me pregunta ¿qué aconseja usted sobre salir a Estados Unidos? ok te respondo y se entiende pero yo estoy en comunión con mi señor ok Enrique Álvarez te respondo miren hoy estaba platicando esto con una persona si se escucha bien yo estaba platicando esto con una persona si y le recordé lo que enseña el libro de Hacer el libro de Hacer enseña que Isaac si no mal recuerdo estaba muy mimado por la esposa Sara si a tal grado estaba mimado tenía muy consentido a Isaac si a tal grado ahí voy Enrique Álvarez te voy a responder si dice Enrique Álvarez entonces ¿qué me respondió? ahí voy Enrique Álvarez te voy a responder te voy a responder Enrique Álvarez este en el libro de Hacer enseña que Dios le pidió en sacrificio a su único hijo amado si Abraham o sea Isaac si y la Biblia o el libro de Hacer enseña el libro de Hacer lo menciona la Biblia por lo consiguiente es válido lo que dice el libro de Hacer enseña que Dios le pidió a Abraham si a su único hijo amado por causa de que no estaba siendo instruido en la senda de Dios o sea que no tenía conocimiento de Dios si a tal grado Sara lo mimaba o lo consentía a tal grado si que no permitía ni que le diera el sol o sea ahí nos da una referencia al libro de Hacer el nivel de consentimiento que tenía a favor de su hijo y dos nos revela que no estaba instruido en los asuntos de Dios el domingo hubo cuatro ataques en Estados Unidos si y se está manejando que es por el asunto de inmigración en contra o atentados en contra de los hispanos si y hoy hoy cayó el Down Jones si eso está anunciando un colapso financiero algo que ya lo Dios lo dio a conocer anteriormente con las tres Shemitah si nosotros tenemos conocimiento si por medio de la misionera Levi Eva de Gutiérrez si desde 2015 que antes que finalice el verano o sea antes de llegar el 23 de septiembre si no mal recuerdo si ella sugirió si que todos los ministros que están dentro de Estados Unidos salgan porque porque el colapso financiero va a provocar que los tickets o los boletos de avión se eleven a tal grado que muy pocos lo van a poder comprar entonces si tú utilizas las noticias si tú pones como referencia Enrique Álvarez si la noticia los sucesos que se dieron en Estados Unidos si en la tienda Warma y los otros tres atentados en contra de los hispanos si si tú pones en balanza o como referencia la situación actual de lo que está viviendo Estados Unidos o del ataque racista en contra de los hispanos si o de los extranjeros dentro de Estados Unidos y estás viendo que hoy se dio una señal del profetizado colapso financiero y tienes conocimiento que estamos dentro de las tres semanas del el ayuno 17 de Tamuz y tú ya tienes todo ese conocimiento que nosotros lo hemos compartido repetitivamente anteriormente si entonces no es fácil si discernir si que es lo que viene para esa nación cada cristiano si debe saber con la enseñanza por ejemplo que di ayer de Abraham con Lot si en esa enseñanza de Abraham con Lot te respondo con esto Enrique Álvarez si ahí enseña que para que Dios pudiera utilizar a Juanás Juanás tuvo que estar en la ubicación si que Dios lo iba a ocupar es decir que si tú no estás viviendo conforme a los tiempos y si tú no tienes el llamado de Dios y si tú no estás en armonía o en sincronía con Dios si Dios no te puede utilizar es lo que se nos enseñó ayer con la con la publicación de Abraham y Lot si que para que Dios pudiera utilizar a Juanás aún en contra de su voluntad él tuvo que cumplir con tres principios uno de ellos es estar en la ubicación donde Dios lo iba a utilizar y otra es de que Dios de que Juanás tenía que tener un llamado si entonces si tú Enrique Álvarez si no estás bajo la dirección de Dios en la ubicación en que estás ahorita actualmente si entiendo que estás en Estados Unidos si en el pasado 8 de marzo de 2017 yo compartí un video y yo dije si que se me dio un sueño y a mí se me dio entendimiento sí que cuando fue el huracán María en Puerto Rico Dios dio a entender que todos aquellos que estuvieran o que hayan salido de Puerto Rico o de Venezuela sin la dirección de Dios estaban en desobediencia y que si tú habías tomado la decisión de haber salido de tu país sin la dirección de Dios al estar en desobediencia Dios no se hacía responsable de lo que te pasara sino que tú y peor aún que tu situación iba a ser doblemente peor que haberte quedado en el lugar en que Dios te dejó entonces que vamos con todo esto Enrique Alvarez y a todos los que están viendo que si ustedes están en una ubicación donde Dios no les dijo que estuvieran si están en desobediencia entonces que es lo que hay que hacer simplemente yo les recomiendo a través de esta experiencia o testimonio de mis tres días de ayuno es que en el segundo día de ayuno y en el tercer día de ayuno Dios reveló información entonces para que Dios te responda una petición yo comprendo que es necesario ponerse en ayuno y oración para que Dios te responda y sepas cuál es la voluntad de Dios y actúes conforme a la voluntad de Dios y no conforme a una noticia o conforme a lo que te diga un profeta o un pastor sabemos que Dios puede darte confirmación a través de un profeta un pastor o un inclusive de alguien que está en el mundo pero tú como cristiano tienes que ponerte en ayuno y oración y pedir dirección hacia donde vas a ir es lo único que yo puedo recomendar ahora teniendo como referencia lo que dijo la misionera Levi Eva de Gutiérrez en el año 2015 que venía un colapso financiero entonces yo entiendo que todas las personas deben tomar en cuenta tanto esa profecía de 2015 como la situación que se está viviendo actualmente en Estados Unidos yo anteriormente dentro de mi live uno de mis videos aquí en mi Facebook y en YouTube subí de que tenían que salir de Estados Unidos como de Israel y sobre todo de los lugares donde Dios ha decretado juicio pero también dijimos que si tú fuiste llamado por Dios tú vas a tener la cobertura de Dios y a donde estés Dios te va a utilizar como iglesia pero eso es solamente si Dios si tú tienes un llamado de parte de Dios ¿sí? entonces aquí valdría pedir dirección ¿por qué? porque en su momento el profeta el profeta de Puerto Rico también este el profeta que anduvo anunciando la caída de los asteroides inicialmente ¿sí? no recuerdo su nombre pero él dijo él dijo que a él se le pidió quedarse en Puerto Rico y que desde Puerto Rico Dios lo iba a cubrir o lo iba a proteger entonces pero él tiene un llamado ¿sí? de parte de Dios entonces yo entiendo que todos aquellos que Dios ha llamado ¿sí? Dios ya lo tiene posicionado en la ubicación que Dios lo va a utilizar y obviamente Dios le va a dar cobertura ¿por qué? porque están dentro de los planes de Dios en los tiempos de Dios y Dios lo va a utilizar más no es así con las demás personas que no tienen el llamado es lo que yo entiendo el hermano Fausto dice que salgamos ¿sí? nosotros en su momento compartimos ¿sí? y que no iban a permitir que los hermanos hispanos que están dentro de Estados Unidos no iban a permitir que salieran que iban a ser de hecho Ricardo Salazar en su momento dijo que iban a cerrar las fronteras y al mandar la Guardia Nacional el presidente actual de México André Manuel López Obrador ¿sí? a nosotros nos da mayor entendimiento que así va a ser ¿sí? de que al cerrar las fronteras simplemente nadie va a entrar y nadie va a salir ¿por qué? porque entendemos por revelación de la hermana Mónica Gómez Loya que van a cerrar las fronteras ¿por qué? porque hay grupos ¿sí? terroristas infiltrados dentro de las caravanas ¿sí? en su momento Alexander Bachman dijo que había cédulas de Hezbollah ¿sí? o grupo jamás aquí en México y cuando empezara la guerra ¿sí? el pueblo o el gobierno mexicano iba a contender contra ellos o sea que los iban a mantener estos grupos o cédulas de terroristas ocupados al gobierno mexicano entonces es entendible con toda esta información que tenemos que cierren las fronteras ¿por qué? porque hay grupos de terroristas infiltrados y nadie va a querer arriesgarse o sea eso lo tenemos más que claro de que deben pedir dirección primero no tanto para salir de Estados Unidos sino hacia donde Dios los va a utilizar o sea lo importante no es que salgas de Estados Unidos Enrique Álvarez saludos Silvana sino lo importante es que salgas y que te ubiques ¿sí? en el lugar que Dios va a utilizarte ¿sí? porque para algo debemos servir o sea si tú no tienes un llamado de parte de Dios por lo menos tenemos una encomienda que es compartir la palabra entonces por lo menos para algo te va a utilizar Dios entonces nosotros entendemos que hay que pedir en ayuno y oración dirección a Dios y segundo es no tanto pedir dirección para salir sino para ponerse en la ubicación en que vamos a estar porque si Dios te revela cuál es la ubicación en que tú debes estar en este tiempo de tribulación quiere decir que si Dios te revela quiere decir que Dios estableció una relación contigo y segundo quiere decir que vas a tener la cobertura de Dios para que Él te utilice donde Él te mande ¿sí? entonces una cosa es que tú te salgas de Estados Unidos porque yo te lo diga o porque el hermano Fausto te lo dice y otra cosa es que tú pidas dirección a Dios en ayuno y oración y Él te responda y te dé cobertura eso es lo importante que tú debes de tener la cobertura y aprobación de Dios ¿sí? entonces yo entiendo que como cristianos ustedes comprenden ¿sí? que hay que estar en línea o en los caminos de Dios ¿sí? entonces esto no aplica para todos obviamente pero sí de que debes pedir dirección para salir a Estados Unidos y a dónde quedarte debes pedirlo ¿por qué? porque los tiempos se están acortando y nosotros sabemos sí que el tiempo de angustia de Jacob o de los suplantadores o de los falsos judíos que dicen ser judíos y no lo son empezó con la temporada o la estación de verano entonces la estación de verano es solamente ¿sí? es donde es donde la iglesia sí está siendo afligida dentro de las tres semanas a partir del 17 étamos eso ya lo dijimos para nosotros no es raro sí que hoy se diera una señal del futuro colapso financiero en Estados Unidos no es raro que la juventud se levante en contra de los hispanos no es raro ¿por qué? porque si la juventud se está levantando en contra del pueblo hispano y al final se van a levantar contra ellos mismos porque tenemos antecedentes de que cuando venga el colapso financiero va a haber saqueos en Estados Unidos tenemos conocimiento que el dólar al no tener valor la iglesia se va a aglomerar en los bancos van a reclamar su dinero y simplemente le van a decir ¿sabes qué? fíjate que el dólar ya no tiene valor y al darse esa situación lo que va a imperar en una nación donde ha excluido a Dios donde se ha alejado a Dios y donde hay una facilidad para comprar armamento y donde impera la ley del más fuerte lo que va a haber es una masacre entre ellos mismos entonces lo que ahorita Dios nos está mostrando a través de estos cuatro ataques si no mal recuerdo si este fin de semana o este domingo en Estados Unidos es una señal de lo que se avecina cuando venga el colapso financiero si porque el primer pretexto que van a tener estas personas que están endemoniadas por no tener a Dios en sus corazones es que hay que deshacerse de los extranjeros si entonces si tú eres un inmigrante o si tú eres un hispano viviendo en Estados Unidos estaría de más si o no estaría de más pedir dirección hay que recordar que Estados Unidos se formó de varios estados independientes si que estuvo la bendición de Dios y la cobertura de Dios y al desechar a Dios simplemente lo que yo entiendo que viene para Estados Unidos es que los va a dejar Dios sin herencia o sea que los va a esparcir si como hizo con el pueblo de Israel los va a dividir si la misma enseñanza que muestra la Biblia si con la apostasía si de Israel de que simplemente lo dispersó yo entiendo que ese mismo principio si va a utilizar Dios en contra de Estados Unidos o sea que va a destruir esa nación lo va a dejar va a dejar de ser como ahora lo es o sea que los va a dejar sin herencia ¿por qué? porque han apostatado de Dios dice Silvana Anais Aguilera ok wow tremendo ok dice mi hermano que pasará en los otros países como Chile en su momento cuando estuve escudriñando a los Illuminati si la Biblia te habla de 10 reinos o 10 cuernos si que va a tener la bestia nosotros sabemos por ejemplo que Estados Unidos México y Canadá si después de los juicios o si de los juicios de Dios si lo que viene para esas tres potencias es que va a levantarse un super gobernante donde tanto Estados Unidos como México y Canadá van a dejar de ser países si van a perder su soberanía y de las tres países se van a hacer una super potencia o un super estado perdón un super estado donde va a haber un gobernante y ese gobernante va a dar cuentas al gobernante mundial que va a estar en Israel eso fue lo que yo aprendí en su momento entonces este no no está tan alejado de la verdad ¿por qué? porque sabemos lo que está sucediendo con la falla de San Andrés sabemos lo que sucedió hace dos tres días en Groenlandia que se derritió 10 mil toneladas o el 50% del hielo si en Groenlandia entonces en un día en un fin de o en un día de un día para otro más de 10 mil toneladas o el 50% de hielo si nomás leí si Groenlandia se deshizo el hielo que está en Groenlandia entonces eso te da una idea del nivel o si el nivel de destrucción que va a generar en los Países Bajos eso te da a entender que de un día para otro Dios simplemente puede cambiarte tu realidad si muchos están calculando no que tenemos tantos días pero Dios con lo que hizo en Groenlandia en un solo día que se derritieron 10 mil toneladas y tengo entendido que se van a derretir 50 mil toneladas según tienen calculadas perdón por los datos no los tengo a la mano entonces Dios te da a entender que lo que pasó en Groenlandia lo puede aplicar en cualquier momento en cualquier día o sea que Dios puede cambiar la realidad o los cálculos que hayan hecho los científicos entonces no tienes que poner la confianza en lo que diga el mundo o los científicos sino que tienes que poner la confianza en Dios si en cualquier momento Dios simplemente ahorita estás bien al día siguiente si Dios te puede cambiar tu realidad es lo que yo entiendo ahora porque se están dando estos eventos si justamente ahora porque porque estamos dentro de dentro de las tres semanas de 17 tamuz estamos dentro de la estación de verano ya finalizaron los 6 mil años si ya se acabaron los 120 jubileos donde dice Dios simplemente yo no contenderé todo el tiempo con el hombre y viviré y el hombre solamente vivirá 120 años o sea 120 jubileos si o sea que da entender Dios que Dios simplemente gordotala lo que te da entender Dios es que simplemente aquellos que no deseen si que Dios tome control de ellos como Estados Unidos por ejemplo simplemente les va a quitar la cobertura si o sea que viene el juicio para las naciones que han apostatado y han autorizado leyes que van en contra de sus mandamientos entonces lo que viene ahorita para el mundo simplemente son juicios y todos aquellos que hayan entendido que se acabaron los 6 mil años o los 120 jubileos a todos aquellos cristianos que tengan conocimiento de los asuntos o tiempos de Dios van a comprender que lo que viene ahorita para el mundo son juicios si y con los y no es casualidad si que cuando yo inicié los tres días de ayuno y oración Rusia y Estados Unidos rompieron relaciones referente al uso de las armas nucleares si que desde la guerra fría eso se había mantenido entonces al romper relación Estados Unidos con Rusia referente a ese tema o asunto de armas de destrucción masiva a nosotros nos va a entender que la guerra está a la puerta si y la guerra si de los hombres está en sincronía con los desastres naturales y con mi testimonio con este ayuno de tres días nos da dando a entender que también está en sincronía con la guerra espiritual en contra de la iglesia o sea que son tres cosas hasta ahí que Dios nos ha revelado si entonces la guerra espiritual está ligada con la guerra de los hombres y con los dolores de parto o las tragedias naturales que el mundo está manifestando entonces que está dando a entender que fue lo que dio a entender Dios en estos tres días de ayuno y oración si es que la guerra de los hombres si el colapso si del mundo si y la guerra contra la iglesia están en sincronía si hay que dar registrado están en sincronía entonces tú como cristiano si vuelvo a repetir si has comprendido que el amor al prójimo es darle un plato de comida y no darte en sacrificio como lo hizo Jesús por su novia o por su pueblo estás acabado si para eso son los tres días de oscuridad que vienen sobre los habitantes de la tierra ¿por qué? porque no han entendido no han comprendido que es el amor al prójimo si muchos veo dentro del ministerio del hermano Fausto incluso una que era miembro del grupo Apolo que su momento el hermano Fausto la trató mal si les tengo que decir el nombre por respeto pero con todo gusto lo diría si una hermana que fue miembro del grupo Apolo si que en su momento el hermano Fausto el hermano Fausto le contestó mal si prácticamente la humilló si me sorprende que un tiempo después cuando yo fui dirigido a contender contra el hermano Fausto si por desacreditar a una hermana diciendo la hija del diablo cuando yo contuve o contendí contra el hermano Fausto me sorprendió que el hermano Fausto si la diera a conocer si delante de su ministerio como miembro de de las obras de justicia que él hace porque se están levantando en todo yo entiendo que lo que está haciendo el hermano Fausto es levantar ministerios si entendiendo que la ayuda al prójimo es hacer las obras de justicia si y está pidiendo dinero y que te deshagas de tus cosas entonces a mí me sorprendió que esa hermana si saliera posteriormente en una entrevista del hermano Fausto entonces a mí me da a entender si que la iglesia está cayendo en un grave error y yo entiendo que pronto si se les va a mostrar que todo este tiempo que han hecho esas obras de justicia no la han hecho correctamente cuando yo vea que un pastor levanta a un indigente y se lo lleva a su casa o simplemente a una persona con la cual Dios lo ha direccionado y se lo lleva a su casa y lo levanta dentro de su casa si yo entenderé que está haciendo la obra porque a todos aquellos que han leído la epístola de Pablo a la odisea enseña esto va a dar dolor de cabeza a los pastores lo que voy a decir el servicio agradable a Dios conforme enseña la epístola de Pablo a la odisea no aparece en la biblia el libro mas si lo menciona la biblia enseña que si tú tienes si Dios te ha bendecido si Dios lo que quiere no es que levantes un templo sino que levantes un lugar de refugio para atender al necesitado ya sea una viuda ya sea un niño huérfano ya sea un extranjero ya sea cualquier persona al cual Dios te direccionó esa es la mentalidad de Dios no y nunca de seguir construyendo grandes templos donde la gente se reúne por costumbre los fines de semana y dan su diezmo ese es el pensamiento del mundo mas Dios enseña en la epístola de Pablo a la odisea que tú como cristiano si Dios te ha bendecido claro si la intención de Dios que tú levantes un lugar de refugio si para ayudar al necesitado y lo ministres ahí la cosa cambia si ahí la mentalidad cambia si entonces el pensamiento de Dios en la actualidad si la iglesia no lo ha comprendido ni siquiera el hermano Fausto eso se los puedo asegurar buenísima la carta de la odisea dice Carola Silvana Silva Silvana Navas dice si bien ok entonces este referente a tu pregunta si del hermano Enrique Álvarez ahí está hay que pedir dirección en ayuno y oración referente al segundo gran mandamiento ahí está lean la carta o la epístola de Pablo a la odisea busquen la internet descarguenla y si les interesa adelante de nada sirve si Silvana Navas Aguilera dice amén es verdad mi hermano los pastores quieren iglesias grandes de hecho la iglesia debería estar abierta a las 24 horas para lo necesitado así es la iglesia no la ha entendido pero esos tres días de oscuridad es precisamente para que la iglesia comprenda si que tan mal han hecho las cosas y aún los cristianos como los seguidores del hermano Fausto tampoco han comprendido estando fuera de la iglesia que es la ayuda al prójimo la ayuda al prójimo Dios lo ha mostrado enseñado manifestado en estos tres días de ayuno y oración a favor de esa hermana que está siendo afligida por Asmodeo si esa es la ayuda al prójimo porque la verdad y les soy honesto y los que me conocen saben que a mí no me gusta ponerme en ayuno y oración no me gusta pero cuando yo entendí que esa hermana estaba siendo afligida por un principado de Asmodeo y yo entiendo que fui capacitado para contender a ese nivel si de guerra contra un principado yo sin duda si me puse en ayuna y oración y empecé a contender o a orar si en el espíritu a favor de esa hermana entonces es lo que Dios está tratando que es la ayuda al prójimo se frisó la pantalla el display esa es la ayuda al prójimo o el servicio agradable a Dios que tú como cristiano debes entender que Dios te está pidiendo si esa es la ayuda al prójimo si tú no lo has comprendido hasta ahora has vivido todo este tiempo engañado esto es solamente un resumen de los tres días que yo me puse en ayuno y oración se me acaba la batería tengo como tres minutos me restan tres minutos si más adelante haré un live si más específico de el nivel de guerra si o manifestación que esta mujer ha tenido si donde algo que me impactó es que cuando se le mostró los demonios o los principados o los brujos atacaban en el espíritu o en el sueño a uno de sus hijos se les figuraban o se le mostraban en figura de su papá y les pegaba con una hebilla en el sueño pero cuando el joven o el hijo de él se levantaba si él sentía los dolores si que les dio el brujo en el sueño o sea que lo que ellos te provocan si o hacen en el sueño contigo estando durmiendo o en el sueño eso si se vuelve realidad o sea las si él se despertaba con los dolores pues eso a mi me impactó porque porque no son sueños son ataques espirituales son ataques espirituales o sea ellos la intención de los brujos es generar en ti como cristiano o como hijo de Dios un odio a tu semejante para que por medio de odio o falta de perdón ellos puedan operar afligiéndote a ti entonces tú tienes que vivir en el espíritu para contender contra el enemigo directamente no contra la persona o tu padre o a prójimo tú debes de vivir en el espíritu como cristiano entender que es una guerra espiritual donde si aún Lucifer lo enseña en la Biblia que se transfigura en un ángel de luz para engañarte aún más lo puede hacer transfigurándose en figura de tu padre para que genere un odio en ti y tú no seas candidato sí o puedas ir al reino de Dios porque si tú no perdonas te enseña la Biblia Señor Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Señor venga a nuestro reino hágase tu voluntad sí perdona nuestros pecados así como nosotros perdona a los que nos ofenden perdona nuestras ofendidas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden si tú no perdonas simplemente tú no puedes ir al reino de Dios entonces estos brujos son inteligentes al generarte un odio a tu semejante o a tu prójimo para que por medio de esa figura o trabajando encubiertamente tú odies a tu prójimo y no puedas pasar al reino de Dios estos brujos no son tontos son inteligentes y si tú no vives en el espíritu y no entiendes que es un ataque espiritual y no contiendes en el espíritu contra ellos simplemente vas a quedarte ahí enfrascado en esa guerra sí y no vas a salir de ahí fue lo que yo experimenté durante un año con mi ex mujer hasta que a mí se me dio la orden de que tenía que perdonarla y al perdonarla sí fluyó dentro de mí todo ese amor que le tenía a ella y qué pasó Dios empezó a instruirme en otro nivel de guerra si tú no has entendido eso de que nuestra lucha no es contra carne sino contra el espíritu y no contiendes en el espíritu en ayuno y oración tú vas a estar siendo afligido sí por estos brujos sí todo el tiempo a mí se me dio otra enseñanza otra enseñanza cuando tú como esa hermana me quedan tres minutos menos tres minutos si esa hermana estuvo orando durante un año orando y ayunando durante un año de lunes a viernes a mí lo que se me enseñó es que si tú como cristiano fuiste rebasado por un principado o por un brujo tú tienes que pedirle a Dios ayuda que Dios te mande a uno de sus hijos para que Dios por medio de su otro hijo que ha sido capacitado para ese nivel de guerra sea a nivel de principado pueda ayudarme eso lo enseña la Biblia entonces tú si tú como cristiano no tienes el nivel o la preparación para contender contra un principado tú tienes que pedirle a Dios ayuda para que te mande a un siervo suyo o a alguien que él ha preparado o a un hijo de Dios para que le haga la guerra y pueda interceder por ti obviamente tanto el intercesor como Dios tienen que estar en armonía en armonía en unión en unidad en ejado voy a cortar el video si no se me va a apagar el celular bueno los dejo son las 12.41 de la mañana ya a medianoche del día martes 6 de agosto bendiciones esto solamente es una más hasta luego mi hermano yo diezmo es para la obra de Dios pero no veo eso hermano la impotencia ok dice Silvana Silvana Navas dice odio o miedo ok el miedo es un sentimiento causado por la ignorancia entonces debemos de estudiar debemos salir de las iglesias ese es otro tema bendiciones y estamos en contacto por meses ya hasta luego gracias 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 Gracias.